Muy bien, aquí estoy para contestar la pregunta sobre qué es el pixel de retargeting. He recibido esta pregunta a través del correo electrónico, también en Twitter, me la he hecho bastante estos días. Y pues vamos a contestarla. El de retargeting es algo que de hecho es maravilloso, a mí me fascina. El retargeting yo le digo que es el chota, sobre todo de Facebook. Hay retargeting para casi todas las plataformas de publicidad pagada, como AdWords, Bing, Twitter, Facebook, las personas ya más avanzadas que utilizan AdRoll. Pero a mí particularmente, que me encanta Facebook, yo le digo que el pixel de retargeting es el chota. Vamos a ver por qué. Mira, supongamos que ya ustedes están corriendo su presencia online completa, porque si no tienen blog no pueden implementar bien el retargeting, o si no tienen una plataforma de páginas de captura, no pueden utilizar bien el retargeting, porque el retargeting es un pixel que te da Facebook o la plataforma que estés utilizando. Y ese pixel es un código que tú insertas en la página que sea para marcar al público. ¿Me explico? Supongamos que aquí tenemos nuestra página web. Y este es nuestro blog, bien bonito. Mira qué bello. Y aquí están sus blogs. Mira qué belleza. Y aquí está su columna derecha. Chijichija, ¿verdad? Y entonces, usted compartió un artículo. Usted compartió un artículo de su blog en Facebook. Un artículo en Facebook. Para que todo el mundo lo pueda leer y que todo el mundo se beneficie de su contenido, ¿verdad? Y qué pasa, que el agente de acto seguido va a hacer clic masivamente porque quieren leer su contenido. Y van a tener muchos clics, muchos clics, muchos clics, muchos clics, muchos clics, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con todos esos clics? Que usted va a tener un montón de clics y no va a tener manera de darle seguimiento a esas personas que hicieron clic en caso de que hagan clic, lean el contenido y se vayan, pero no tomen ninguna acción en su página web. Si usted tiene por aquí una suscripción, una caja de suscripción, por ejemplo, o tiene por aquí un Hello Bar que dice obtén tanto descuento en una oferta al hacer clic aquí. Y si la gente no tomó acción ahí. ¿Cómo usted le da seguimiento a todas estas personas que le hicieron clic? Si ni tan siquiera sabe sus nombres. Pues ahí es que viene el famoso retargeting. ¿Ok? Así que vamos a ver. El retargeting es lo siguiente. Borremos, borremos, borremos. Fascinante esto del retargeting. Y esto sería el retargeting. Usted comparte su artículo y dentro de este artículo usted ha insertado un píxel de Facebook. Y el píxel de Facebook le dice Mira, hey, tú tienes mil personas que visitaron tu artículo. ¿Qué vas a hacer con ello? Y tú le dices, fantástico, me encanta. Vamos a hacer un Facebook ad. Vamos a hacer un Facebook ad. Solamente. Solamente. A la lista de retargeting. Solo a ellos. Y ahí es donde está el atractivo del retargeting. Porque, ¿por qué hacerle publicidad a personas nuevas que no te conocen? Cuando ya le puedes hacer publicidad a las personas que ya le han hecho clic a tus cosas y te conocen. Es mucho más probable que una persona tome acción con alguien que conoce que con alguien que es desconocido. Así que ese es el atractivo del retargeting. Así que le insertamos el píxel de retargeting en nuestros artículos de nuestro blog o páginas de captura. Las personas entran, consumen nuestro contenido, hacen clic e inmediatamente son marcados y llegan a una lista de retargeting. Donde Facebook nos dice, mira, aquí tiene mil personas que ya le han hecho clic o dos mil o cien mil, lo que sea. El tráfico que tú le hayas llevado a esa página. Entonces, como uno le habla a ellos, un anuncio en Facebook. Y ese anuncio en Facebook le hace una maravillosa oferta. Que puede ser de su tienda virtual. Puede ser de un enlace de afiliación. O puede ser de un infoproducto que usted tiene. O puede ser de un libro, etc. Todo lo que usted, una clase. Todo lo que usted quiera venderle a las personas que ya le hicieron clic en su artículo o en su página de captura. Se hace a través del píxel de retargeting. Esa es la función del píxel de retargeting. Por eso es que yo digo que es el chota de Facebook. Porque nosotros podemos marcar a las personas que le han hecho clic, que han consumido nuestro contenido. Para así poder hacerle una mejor publicidad o un mejor seguimiento. Por ejemplo, cuando digo un mejor seguimiento me refiero a esto. Usted tiene un anuncio en Facebook promocionando un curso. Y ese anuncio cuando la gente hace clic pasa a una página de captura. Que tiene un píxel de Facebook de retargeting. ¿Verdad? De ahí vamos bien. Las personas le hicieron clic y le hicieron, me encanta, quiero saber. Pero ocurren dos cosas. Está el que compra y está el que no compra. Entonces, ¿qué es lo que nos permite entonces el píxel de retargeting? Como tenemos una lista de retargeting, lista de retargeting, de personas que ya le hicieron clic. O personas que ya compraron, porque podemos hacer varios píxeles. Pues entonces yo vengo y hago un anuncio en Facebook a la lista de retargeting. La lista de retargeting que ya compró. Que ya compró. Preguntándole o haciéndole otra, una segunda oferta. Porque ya sé que compró. Así que le hago una segunda oferta. Ya puede ser un upgrade de lo que compró. Una segunda clase, un segundo curso. ¿Verdad? Siguiendo el ejemplo. Un segundo curso. O un mastermind. O un evento presencial. Lo que sea. Porque ya sé que me compró. Así que le puedo ofrecer otra cosa. Ahora, el que no me compró, le hago un anuncio de Facebook a la lista de retargeting de la gente que no me compró. Diciéndole, oye, vi que le diste clic al anuncio, que te gustó, que estás pensando, comprar el curso y aprender sobre X temas. Toma acción porque la oferta, el curso se cierra en 7 días, por ejemplo. Y ahí tú tienes la oportunidad de fidelizar a más personas y de aumentar la conversión de venta. Porque como ha sido marcado desde el inicio, insertaste en tu página de captura un pixel. ¿Verdad? Que tenemos el pixel aquí. Este sería el pixel. Nos permite hacer un anuncio para la lista de retargeting 1 o la lista de retargeting 2. El 1 es para el que ya compró, para hacerle una segunda oferta. Y el 2 es para hacerle un anuncio al que aún no compró, para decirle que compre, que se pompee, que te conozca, que conozca más sobre la oferta y te compre. Así que eso básicamente es el retargeting. Por eso es que es tan importante. Por eso es que yo siempre se los recomiendo tanto. Y por eso es que yo les recalco tanto a todos ustedes que necesitan tener un blog. Porque si no tenemos un blog y si no tenemos una herramienta de página de captura como lo es Instapage o lo es Leadpages, no podemos tener un lugar en donde insertar ese código de retargeting que nos da Facebook para nosotros marcar a nuestro público, poder segmentarlo mejor y poder ser más eficientes en el mensaje que estamos llevando en nuestro anuncio de Facebook para dos propósitos. Para no perder dinero, hablándole babocería a alguien que no quiere saber nada sobre el tema y para aumentar nuestra conversión de venta, vendiendo más, invirtiendo menos, porque el mensaje está siendo entregado a la persona correcta. Así que ese es el por qué. Esa es la importancia del retargeting. Si usted quiere saber más sobre eso, puede ir a inscribirse en los cursos que yo tengo en veronicarubio.net. Puede seguirme en Facebook. Puede solicitar acceso al grupo privado de Marketing con Verónica para que siga los cursos. Y los adiestramientos que estoy próximo a dar sobre este tema de tráfico, haciendo énfasis en el retargeting, cómo hacer tráfico a través de Facebook, esas conversiones a través de Facebook. Y también puede beneficiarse del programa de liberación digital entrando en veronicarubio.net y en el menú yendo a liberación digital. O puede ir en Facebook a Verónica Rubio PR y buscar el evento de liberación digital y llenar el formulario para recibir acceso a ese entrenamiento que es liberación digital por el momento es libre de costo. Solo necesita que usted llene el formulario. Y también puede beneficiarse de los cursos que doy sobre cómo generar ingresos haciendo páginas web. Cómo puedes hacer un negocio rentable dándole el servicio a otra persona de hacer páginas web con WordPress. Es un curso que voy a estar dando también en los próximos días y que también tienes el beneficio de inscribirte para saber cómo ayudar a tus clientes a implementar esta estrategia de retargeting una vez le has creado la página web con WordPress o un landing page con Instapage, etc. Así que les recuerdo, pendiente a veronicarubio.net Accesen en veronicarubio.net liberación digital y busquen en Facebook Marketing con Verónica para que puedan inscribirse en los cursos que vienen en las próximas semanas sobre generar ingresos con páginas web de WordPress cómo puedes dar tú mismo, tú misma, el servicio de creación de páginas web con WordPress y aumentar tu abundancia en la vida. Si eres creativo, si te encanta, si te llama la atención esto de las páginas web y ves que es posible, una posibilidad para ti que se torne un negocio el darle el servicio a otro de crear páginas web pendiente a mi Facebook porque voy a estar publicando en estos días la fecha la inscripción del curso de Haciendo un Negocio Propio Haciendo Páginas Web con WordPress Así que sígueme en las plataformas, inscríbete donde te haga falta y gracias por conectar conmigo, veronicarubio.net y en Marketing con Verónica y en todas las redes sociales te envío un fuerte abrazo y te deseo inmensamente que la lluvia de la abundancia te arrope y que siempre esté contigo Un abrazo Un abrazo Un abrazo